Hola, estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a hablar sobre la artritis. ¿Qué alimentos son los que debes evitar si padeces de artritis? Muchos de los alimentos que nosotros consumimos habitualmente son responsables de empeorar los síntomas de la artritis. Recordemos que la artritis no es más que la inflamación de nuestras articulaciones que pueden iniciar en las rodillas, en los codos, en las manos, en los tobillos, etc. Donde nosotros presentamos articulaciones, generalmente ahí va a haber un proceso inflamatorio. ¿Y qué alimentos son los que nosotros debemos evitar si padecemos esto? En primer lugar, todos los que son los lácteos, cualquier tipo de leche de vaca, lo que son los quesos, quesillos, requesón, mantequilla, cremas, etc. Todo eso mantente alejado y verás cómo tus síntomas mejoran notablemente. También si consumes azúcares o carbohidratos en gran cantidad, este es otro factor que va a influir porque los azúcares promueven la liberación de citoquinas, que son un tipo de compuestos bioquímicos en nuestro cuerpo, que actúan en lo que es el proceso inflamatorio y esto va a aumentar nuestros dolores y la inflamación en estas áreas. También el exceso de alcohol no es conveniente para las personas que padecen artritis. Los aceites en cualquiera de estos tipos, aunque te digan que hay aceites sanos, un aceite es un aceite. Las formulaciones químicas de los aceites son similares en todos y por lo mismo hacen daño cualquier tipo de aceite. No creas lo que dice la propaganda, que hay un aceite que es sano. Ningún aceite es sano. Obviamente, sí lo consumimos en cantidades excesivas y tristemente, como es la alimentación actual, pues los aceites van en gran cantidad en casi todos los alimentos. Entonces, también los carbohidratos de harinas refinadas, por ejemplo, el pan blanco, las galletas, algunos tipos de cereales, van a influir o van a provocar que tu proceso inflamatorio aumente. El exceso de sal, decíamos, junto a esto, las gaseosas también, las bebidas embotelladas o natadas, mantente alejado de todo eso y si puedes, sería lo ideal, es que aumentes el alto contenido de verduras, de frutas, jugos naturales que van a promover la formación de antioxidantes, de antiinflamatorios, que nos van a ayudar en la artritis. Y te darás cuenta que con solo ese proceso de una alimentación mucho más sana y saludable, pues el proceso de la artritis disminuye. No solo eso, el dolor termina por desaparecer, pero también está el efecto de que la enfermedad ya no avanza. Está bien, amigos y amigas, si les gustó este video, pues sigamos en nuestras redes sociales. Saludos.